¡Feliz Día del Trabajador Antonero! ¡Anton recibe por primera vez a la dupla más grande de la cumbia! ¡Todo domingo 30, 20 de abril! ¡Chacas, chacas de Antón, exclusivos los tigres del sabor! ¡Pues mira tú, tú cómo te ríes, cómo fue! ¡Caribeños, caribeños de Guadalupe! ¡No sé, yo quisiera todo! ¡Con sus nuevos éxitos! ¡Los caribeños de Guadalupe! ¡Que dejo ahora, ahora! ¡Por favor no me implore! ¡Y junto a ellos, la Orquesta Revelación! ¡Y yo lo amo! ¡Internacional, somos Pacífico de Piura! ¡No me pienses de... ¡Sí! ¡Somos Pacífico! ¡Desde Piura! ¡Con sus mejores corazos! ¡Sale, triste, me encuentro! ¡Vamos, Ancón! ¡Baila, goza, chelea! ¡En el Día del Trabajador! ¡Mil cerveza! ¡Domingo 30! ¡30 de abril! ¡En el Club Chacas, chacas de Antón! ¡Será tu mejor día, hermano trabajador! ¡Esperamos!